Bueno chicos, a ustedes muchísimas gracias y doy gracias a Dios, en primer lugar, por haber llegado a esta etapa. Segundo, agradecer a todos los chicos, los docentes que están haciendo y están organizando todo esto. Muchísimas gracias a ustedes por venir. Bueno, algo para destacar, compañeras, amigas que han llegado a último momento también. Yo agradezco a todas las chicas porque la idea esta fue de ella y de la comisión, no lo sé, pero fue para mí una sorpresa. Yo la fiesta, muy mucho que no me, pero bueno, les agradezco a todos porque bueno, ya es mi última etapa y bueno, gracias, simplemente gracias a todas. Porque si las nombro me van a matar porque son un montón. ¿Alguna anécdota que haya quedado en el recuerdo durante estos muchos años de trabajo? Ay, tantos, tantos, pero bueno, no puedo diferenciar uno porque todas fueron lindas, pero así también, llantos y todo, pero bueno, aquí estoy. Seguramente, bueno, estos acontecimientos realmente realzan mucho las emociones, el tema del sentimiento. Aquí no solamente tenemos años de trabajo, tenemos sinceramente una demostración de cariños, de afectos de parte de toda la docencia de Libertador para Compina. Un agradecimiento eterno justamente por su labor desempeñada en todos estos años y como dice, ya pasaron comisiones, pasaron años, pero bueno, la imagen, la imagen que se creó, esta demostración de cariño, de afecto, que bueno, simplemente es una devolución a todo lo que ella fue dando a lo largo de todo este tiempo. Bueno, bueno, de parte de la docencia y de parte de la comisión de ADEP, una vez más agradecidos a todos los que de alguna u otra forma pusieron su granito de arena y bueno, decirles una vez más que estos momentos de regocijo, de acercamiento justamente son una muestra. Por eso digo, es a todo lo que ella dio a lo largo de todo este tiempo, son lo que ella está cosechando. Así que bueno, una vez más agradecidos a todos por su granito de arena, de alguna u otra forma. Sinceramente fue una idea de sus amistades y bueno, lo único que hizo la comisión de ADEP es acompañar en estos gratos momentos y bueno, ella tiene un grupo de amigas muy fieles que siempre estuvieron a su lado. Un grupo que siempre está dispuesto a estas cosas tan amenas, así que bueno, sinceramente estas cosas nacen del corazón. Y bueno, es muy loable la tarea realizada y hoy está cumpliendo una etapa a la que va a dar paso para otra, muy significativa para su vida, dedicarse a otros ministerios de su vida cotidiana. Así que bueno, una vez más, un agradecimiento a la docencia, a quienes hicieron posible toda esta realización, a todo este acto y a todo el festejo que se celebra hoy en día. Y bueno, una vez más agradecidos a Pina por su trayectoria y por su labor desempeñada para la docencia de Jujuy por parte de ADEP.